De una lejana estrella, papá no viene a ahogar. Un mundo de regalos, traen esta Navidad. Ven a dar una vuelta, por el mundo en Navidad. La Navidad del mundo, como siempre está en ahogar. Un mundo de alegría, un mundo lleno de paz. Es lo que quiere el mundo, de regalos en Navidad. La Navidad del mundo, como siempre está en ahogar. Un mundo de alegría, un mundo lleno de paz. Es lo que quiere el mundo, de regalos en Navidad. Feliz Natal. Relleno a él. Más de todo Cristo. Feliz Navidad. Como siempre está en ahogar. Como siempre está en ahogar. Como siempre está en ahogar.